Esta familia, salga bien o mal, me ha ocurrido ahora por casualidad. Cerca de unos pirados que hay en mi lugar, pasaba un borrico por casualidad. En una flauta, en ellos, halló un zagal que se veía olvidada por casualidad. Acercóse a oler el dicho animal y dio un resoplido por casualidad. En la flauta, el aire se hubo de colar y sonó en una flauta. Por casualidad. Oh, dijo el borrico, que bien se toca y dirán que es mala la música.